Hola, 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 bendito Dios por encontrarme en el camino. Muy buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Hoy damos comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa. Y bendita la luz, bendito el Señor y bendita tu mirada, que estás ahí, mi reina. Y hoy tenemos un programa, como digo, es imperdible. Sí, absolutamente imperdible, lindísimo para vos. Y como a nosotros nos gusta hacerlo, con los mejores especialistas, las mejores manualidades, ¿dónde están? Acá, en Bienvenidas, esperándote a vos. Y ya mismo paso a contarte quiénes nos visitan en el día de hoy. ¿Vamos? Dale. Hoy nos visitan María Marta Tizzi, que hoy nos va a enseñar a hacer flores con sopeso traslúcido. También está con nosotros Jorge Rubich, el maestro, que hoy nos hace una tacita golosinera en goma eva 3D. Mirá qué linda que aparece en pantalla, lindísimo. Y también se encuentra con nosotros la señora Alicia de Monzón, que hoy nos va a pintar sobre tela unos hermosos girasoles. Como verás, cosas lindas, todo lo que a vos te gusta hacer, todo lo que nos pedís en Facebook, acá estamos, cumplimos. Así que a ponerse cómoda, matecito en mano, un cafecito, un tecito, algo calentito, que se nos vino el frío. Y arrancamos con el programa de hoy. Sí, 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 con energía, con entusiasmo, con mucha alegría. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba! ¡Sí! 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 La revolución de Coupage, sospeso transparente da vida propia a las imágenes totalmente tridimensional. Representante exclusivo Plaza Lesica de María Marta Tisi. www.plazalesica.com.ar Bueno, y aquí estamos con María Marta Tisi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo va todo? Recontenta, avanzando con sospeso transparente o de Coupage suspendido, pero hoy una variante. ¿Cuál es? Así, contame. ¿Cuál es sospeso traslúcido? ¡Ay, qué lindo! Un boom, que te digo que te hace juego con tu vestido, el collar. Sí, hermoso, hermoso. Exactamente. Realmente traslúcido, precioso. Traslúcido. No es un decoupage, sino que es ya con una técnica de pintura, pero con el modelando el material, ¿no? Bárbaro, te escuchamos, María Marta. Bueno, cómo no. Bueno, ¿qué tal hoy? Entonces, como les decía, sospeso traslúcido. Lo primero que hacemos es colocar sobre una goma eva una lámina termomodelable transparente. Le pasamos un pañito con un poco de alcohol. Y fíjense que yo hoy traje unos moldes ya hechos en papel que los dejo en la producción. Porque hoy no vamos a hacer ningún decoupage. Simplemente modelar con el calor de la velita las imágenes y pintar. Entonces, lo primero, voy a colocar uno de los moldes sobre la lámina termo y con un bolillo o la punta de una birome, también que no escriba, vamos a contornear toda la figura. Así vamos a hacer por cada imagen, cada flor, un molde de cada uno. Bueno, fíjense acá ya está totalmente contorneado para después recortar. Vamos a recordar que en sospeso siempre, para poder modelar bien el material, tenemos que hacer cortes bien profundos entre los pétalos. Vamos a retirar y vamos a proceder a que al bolillado, a darle forma con la velita de noche y la almohadilla y el bolillo de madera, ven que voy haciendo que el material seda por el calor y con un bolillo, el más gordito, vamos modelando cada pétalo. Ven que estamos simplemente sin adherir ningún material. Esta es una nueva técnica. Todo, todo le vamos dando volumen a cada uno de los pétalos. Note, la lámina termo no tiene derecho ni revés, simplemente es modelar todos los pétalos de esta forma para después darle el calor por la parte de atrás, en el centro y con un bolillito le doy la forma. Así hacemos con todas las piezas. Ven acá yo ya traje otra bolillada. Vamos a la novedad del día de hoy. Vamos a tomar una laca vitral, en este caso es turquesa, y fíjense que yo pinché mi imagen sobre un telgopor. Voy a tomar poca cantidad de laca vitral, poca, y voy despacito a pintar. No es por goteo, sino es con un pincel de cerdas suavecitas. Así vamos a pintar toda la lámina termo. Aproximadamente tenemos que tener dos horas para el secado final, dependiendo también de la humedad del día. Podemos también pintar del revés, también colocarle algún tipo de purpurina, si queremos que tenga más brillo. Entonces, de esta forma, vamos pintando una de las florcitas. Siempre tenemos que tener el disolvente a mano, porque el pincel sí no queda dañado. Ahora les muestro. Ya acá tenemos una de un tamaño y otra flor de otro tamaño. Simplemente, como hacemos en sospeso, vamos a colocar un poquito de pegamento en la parte central y adhiero. Sostengo un ratito. ¿Por qué? Porque si no, la lámina termo se puede bajar. Se pueden bajar los pétalos por acción del calor. Por favor, sostengo un ratito. Y acá tengo armada una florcita. Fíjense que acá traje otra, a la cual le pegué pistilos. Si quieren, también le pueden pasar un protector especial para lacas vitrales. Trabajen en lugares también muy ventilados, porque es muy fuerte el olor que tiene. Y así pueden modelar, y es una técnica nueva. ¿Y aplicar a qué? A una billutería, en este caso. Pero podemos aplicarlo haciendo imágenes, flores, darles vida, naturalidad, a cualquier soporte. ¿Qué te pareció? Precioso, me encanta. Y además de flores, ¿se puede hacer otra cosa? Con esta técnica de laca vitral está como muy orientado para las flores. Y mucho también a lo que es accesorio. Claro. Entonces, esto es como algo totalmente diferente utilizando el mismo material, que es la lámina termotransparente. Así que, bueno, con esto tienen... Los colores también. Claro, porque vas modelando, inclusive pueden trabajar con flores que tengan varias capas. Eso es a gusto de cada uno. Claro, claro. Y hacerles hojas, ponerles un alambre, alambrarlas, que quieran. Que pueden hacer colgantes. Claro. Bueno, aros de todo. María Marta, un placer. Bueno, gracias. Gracias, nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con el maestro Jorge Rubiche, que nos va a hacer un lindísimo souvenir en Goma Eva 3D. Ya salió el número 4 de Flores en Porcelana Fría, especial de rosas y jazmines, rosa plumorosa, jazmín plumerillo y los mejores proyectos. Es el número 4 de Flores en Porcelana Fría de Bienvenidas. Imperdible. El Tigre Fibrofácil. Ventas por mayor y menor de artículos en Fibrofácil. Contamos con el mejor surtido de artística. Todo para el artista y artesano. Ventas a todo el país. Te esperamos en nuestras dos sucursales. En Devoto, Lope de Vega 3385. O en Núñez, Cabildo 3251. O a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar. Bienvenidas presenta la colección 2013 Decoupage con servilletas, ideas decorativas con una técnica maravillosa, hermosa caja decorada, colorida lámpara infantil, bandeja con diseños florales y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico. Ya está en todos los kioscos, Decoupage con servilletas de Bienvenidas. Imperdible. Globos Tuki. Productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, mica y películas y series. Globos Tuki. Fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar. Bienvenidas presenta el número uno de Goma Eva Fiestas Infantiles 3D. Todo para decorar las fiestas más divertidas. Zapitos golosineros, carteles, adornos para tortas y el suplemento souvenirs. Todo explicado con fotos paso a paso y moldes listos para calcar. Ya está en todos los kioscos Goma Eva Fiestas Infantiles 3D de Bienvenidas Se Agota. Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿A vos? Bien también. Trabajando un poquito para los chicos hoy. Sí, un lindísimo souvenir. Muy piola el tema. ¿No es cierto? Muy lindo, muy lindo. Un contenedor de golosinas. Fíjate que es un contenedor de golosinas que después que se comen las golosinas pueden poner ahí la chocolatada y con un sorbete. Perfecto. La usan como taza. Tienen la tacita, claro, aunque sea, bueno, uno o dos veces se puede usar. Pero se puede usar la Goma Eva como taza, como cosa caliente. No es Goma, esto es Telgopor. Ah, con Telgopor, ¿verdad? Como para poner caliente, sí, ¿no? Telgopor, viste, que contiene el calor, el frío. Bueno. Está bueno. Claro, sí, queda la hermosa. Ah, una bebida, el refresco también. Hermosa, hermosa, preciosa. Para los chicos, ¿no? Algo que tienen que ver con ellos. Aprovechamos para decirles a nuestras amigas que ya está Goma Eva, fiestas infantiles 3D en todos los kioscos. No se lo pierdan. No, 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 no. Por el maestro Jorge Rubici, número uno. Dale. Te escuchamos, Jorge. Bueno, vamos a trabajar entonces. Entonces, para esto, para esta cosa tan espectacular y tan novedosa para los chicos, lo que decidí utilizar es un envase de Telgopor, que acá tenemos como si fuera una compotera, que lo vamos a transformar en una tacita. Y recorté en una oblea de Telgopor un círculo de más o menos 15 a 20 centímetros. No llega a 20 centímetros. Ustedes lo van a cortar dependiendo del tamaño de la compotera que consigan en la casa de Telgopor. Una vez que decidí esto, yo voy a tomar el original que traje y les quiero mostrar que acá yo hice decoupage. Todo esto está trabajado con una servilleta de papel a la que ustedes le van a sacar los dos papeles que trae atrás y directamente la van a apoyar sobre el Telgopor y con cola vinílica y un poquitito de agua y un pincel ustedes van a apoyar y van a trabajar. Esto lo hemos hecho muchísimas veces, así que no tiene mucho sentido que yo lo repita. Pero quiero que lo vean cómo queda y es algo muy novedoso y que queda muy decorativo. No es sencillamente la pintura que hacemos siempre. Terminado esto, en este caso yo lo hice con el decoupage, lo que voy a hacer es cortar una tirita de goma eva a la que le voy a dar forma de un rulito en un extremo, lo voy a pegar y después directamente voy a colocarlo pegando en un extremo arriba y el rulito que hice lo voy a pegar abajo y yo ya tengo así el asa de lo que sería la taza. Dejo por acá este tema y vamos ahora a la vaquita de San Antonio que es lo que tenemos que terminar, que es la parte de arriba. Para eso yo utilicé un molde de los que tenemos para goma eva que tiene el diámetro, coincidentemente, deberían buscar un molde que tenga el diámetro de la boca de la taza para que nosotros podamos tener este efecto y que no se caiga o que se mueva. Una vez que tenemos esto, tomamos goma eva roja y moldeamos. Esto lo hemos hecho muchas veces, o sea lo que hacemos es colocar la goma y colocar dentro el molde de encastre, presionar después de haber pasado la goma por una fuente de calor y cuando retiramos nosotros tenemos esto. Colocamos nuevamente en el mismo molde y vamos a trabajar ahora con goma eva negra y goma eva color piel a la que vamos a hacer exactamente este proceso pero vamos a recortar los dos. Pegamos el color piel sobre la goma eva negra con su prabón transparente que pega espectacular, no te come el telgopor, trabajas súper tranquila. Y una vez que lo tenemos así, lo dejamos en un costado y volvemos al rojo. Colocamos acá arriba, pegando por su contorno, un cuadrado de goma eva roja, recortamos y tenemos, fíjate, esta base a la que yo rellené con un poquitito de vellón y con su prabón lo pegué como para que el vellón no escapara. Tenemos esto ahí, lo que vamos a hacer ahora es pegar lo que sería la carita acá. Voy a usar el pegamento, vamos a poner un poco porque con muy poco es muy rápido y lo vamos a pegar en un extremo, ahí. Ya lo tengo fijo y después recorté en goma eva negra lunarcitos que son los característicos de la vaquita y los vamos a pegar en su contorno por todo el cuerpo. Esto es muy característico de la vaquita de San Antonio. Este es un bichito que es muy reconocido por los chicos, entonces decidimos hacer esto para que todo el mundo pueda reconocer el animalito que tiene la taza. Una vez que tengo esto voy a pegar un par de ojitos 3D. Los voy a pegar ahí. Son estos ojitos los que le dan la expresión. Ahí. Pegamos, ¿sí? Ok. Una vez que tengo los ojitos pegados, lo que voy a hacer es con una microfibra de tinta negra indeleble, vamos a hacer las pestañas. La ceja que yo la hago siempre como si fuera una M. La boquita. Ahí. Y unas pestañas acá abajo. No sé si lo puedes tomar bien. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Hacemos la del otro lado. Y yo ahora que termine esto les quiero mostrar las otras que no tienen hecho de coupage. Para que ustedes puedan ver. Acá tenemos la terminadita. Que le puse un poquito de maquillaje, de polvo para pétalos, rosa alegro y le puse las antenas que son dos alambrecitos que van insertos en la cabeza. Y con esto trabamos la taza. Y después tenemos estos que están pintados directamente con acrílico y después tienen otro tipo de cabecitas, pero siempre trabajadas con el mismo tamaño del molde que es para goma eva. ¿Esta goma eva es así? Es así, viene así. Es mucha goma eva texturada. Texturada, lindísimo. Sí, espectacular. Precioso. Hermosa. El elefantito también está hermoso. Hay muchísimas personas que hacen león. Sí. Bueno, todo eso está en las revistas, ¿no? Todo está en las revistas. Así que explicado paso a paso. Sí, perfecto. No se lo pierdan, no se lo pierdan porque está lindísimo. Y después van a ver algunas veces que yo vengo a trabajar acá y sacan algunas dudas que tienen que ver con las revistas. Claro, totalmente. Bueno, gracias, Jorge. Vamos, Norma. Nos vemos en la semana. Nos vemos en la semana. Bueno, y ahora continuamos con la señora Alicia Monzón, que nos va a pintar sobre tela unos hermosos girasoles. Artística Dibu. Acrílicos decorativos y profesionales. 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com, infodibu, arrobaartisticadibu.com. Ya salió el número 2 de Pintar Cuadros. Espectacular rosa blanca, vasijas de barro, farol y enredadera, coloridos pensamientos y más. Es el número 2 de Pintar Cuadros de Bienvenidas. Se agota. Bueno, y aquí estamos con la señora Alicia Monzón. Hola, Lali. Buen día, Norma. Un gusto verte. El gusto es mío de estar acá. Es igual. Lo mismo para nosotros. Gracias. Bueno, qué lindo proyecto, los girasoles. Girasoles. Vos sabés que la gente le gusta. Que fue tapa de revista esto. Sí, 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 sí. Hermoso, hermoso. Son divinos. Le gusta mucho, mucho, mucho le gusta a la gente el girasol. ¿Y esto qué sería? ¿Un repasador? Claro, para colgar en la cocina. Ajá, perfecto. Y después, bueno, cada uno lo pone en el soporte que quiere. Pues se puede cambiar de soporte, por decirlo de esa forma. Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este caso, yo ya transferí mi diseño y pinté los pétalos de amarillo oro, todos. Siempre lo hago primero. Y voy dando, vamos a pintar para continuar y terminar esta flor en los últimos dos pétalos que dejé sin pintar para que ustedes vieran cómo aplicamos la base. Así. Y con color caramelo hacemos las sombras, las sombras, las sombras que en este caso, por ejemplo, hay un pétalo debajo de estos dos. Por ende, hacemos esa sombra para que los separe. Y bien pronunciada acá, en el centro. Bueno, lo que más me interesa de este girasol es enseñarles a hacer bien ese centro del girasol, porque el girasol tiene un centro muy texturado y van a ver qué fácil que queda, que se hace y qué lindo que queda. Ahora, comienzo con el negro, con un pincel que esté, por decirlo así, un poco estropeado o abierto las puntitas. Descargo. Primero toco acá, que sería lo que generaría el pétalo que está arriba, sombra en mi centro. Y así, haciendo golpecitos, voy poniendo color negro, me voy sobreponiendo en los pétalos, así, para que no quede esa línea cortada directa. Ahí, hago golpecitos, lavo mi pincel, lo seco y me voy al color marrón. Y hago lo mismo al costado del negro, voy con mi color marrón, sigo haciendo golpecitos, que se mezcle un color con el otro, para que parezca una superficie texturada. Así, vuelvo a lavar mi pincel, porque voy a volver a cambiar de color, y en este caso voy a poner amarillo. Amarillo, también hago golpecitos. Se va a ir contaminando un poquito un color con el otro, porque la pintura está fresca y esa es la idea. Y vuelvo a lavar el pincel, y por último pongo blanco, ese centro bien luminoso, haciendo golpecitos. Una vez que puse el blanco, vuelvo a lavar mi pincel, y desde el blanco hacia afuera, voy haciendo como una mezcla, para que me quede ese centro así, bien llamativo, en cuatro colores. Y ahora les voy a enseñar una hoja, muy rápida, en este caso uso verde piñero. Siempre que tengo una hoja, algo apoyado sobre mi hoja, por debajo comienzo con un color puro, que sería la sombra que genera lo de arriba en lo de abajo. En este caso, la hoja. Ahora, pinto un centro, hacia afuera, así, y del borde, del lado contrario, hacia adentro. ¿Para qué? Para que le dé la imagen y que parezca que tiene volumen mi hoja. Ahora, con blanco, pongo la otra mitad y mezclo, también me voy así, con una línea inclinada, para que me dé la imagen de que la hoja tiene volumen. Como la hoja no termina siendo blanca, entonces ponemos un poquito de verde piñero y hacemos como una especie de línea finita, y eso se transformó en el sector de luz. Una línea finita en el verde piñero, en este caso bien oscurito, para que le dé la terminación. Y dejamos los sectores iluminados. Volvemos a hacer otra hojita. Lo mismo, en este caso, por ejemplo, yo tengo esta hoja sobre la del lado, así que me escapo con el pincel hacia allá. Acá también pongo verde puro. Y este lado, que está apoyado con la hoja de al lado, va a tener luz. Por ende, dejamos el color clarito para que se defina una de la otra, se diferencie. Sí, una luz preciosa le da ese blanco al verde. ¿Y qué fácil, Norma? Para la gente que recién empieza, esto es una barbaridad. Es muy linda, el girasol es hermoso, es muy decorativo. Siempre tenemos gente que recién comienza, y que tenemos mucho para hacer en casa. Hay pilas de cosas para la cocina, para el baño, para bebés. Y ropa también. Ropa, yo tengo... Tenemos que empezar a hacer abstractos también. Muchas flores están lindas, pero también hay que hacer abstractos. Se está usando mucho abstracto con piedras y cosas. Tenemos que empezar a innovar un poquito más. Vamos, vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos que avanzar un poco en tela. Cambiar. No cambiar. Seguir con las flores, que le gusta tanto a la gente, pero también hay otros diseños de tela hoy día que lo usan para vestimenta. Entonces, lo pintan y es un valor agregado impresionante, porque ustedes compran la tela, la pintan, le ponen piedras, o le ponen otro tipo de materiales, o la bordan, y eso le da un valor agregado impresionante. Y un cambio, porque de repente una camisa que tenemos de hace mucho, con un toque, la transformamos en otra. Pero fundamentalmente en abstractos. Vamos. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, y con esta linda música, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. ¿Te gustó, mi reina? Creo que sí. Cosas lindas, todas posibles. Qué lindo lo del sopeso para los colgantes, esas flores transparentes. Qué lindo para hacer. Y qué buena salida laboral también. Pintura en tela. Ya estamos pensando en nuevas ideas para poder darte, tanto aquí como en las revistas. Acá empezamos con la avanzada, y después editorialmente hacemos un montón de cosas. Y también no te pierdas la revista, el lanzamiento de Goma Eva, de Jorge Rubiche, con unas cosas preciosas para hacer para los chicos. Para dejarlos felices. Qué mejor que dejar a nuestros chicos felices. Bueno, seguro, amor, mañana estoy acá nuevamente, esperándote con otro lindo programa, bien producido. Y muchísimas gracias por permitirme entrar en tu hogar. Eso me da una alegría inmensa, porque es un programa hecho con muchísimo, pero muchísimo amor. Un beso enorme. Las quiero, las adoro, gracias. Y nos estamos viendo mañana con otro programa. Imperdible, como siempre. Y no se olviden de pasar hoy un hermoso día y maravilloso, único e irrepetible. Y mañana nos estamos viendo, si Dios quiere, por supuesto. Chao, hasta mañana. Gracias. Chao.